Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga donde incluso pueda mencionarte madre que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios siempre ha sido el testigo, el cómplice perfecto De tantos fracasos y de tantos triunfos, de tantos desvelos Solo puedo darte gracias madrecita con una canción Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga donde incluso pueda mencionarte madre que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Mil gracias te doy